Moneda de oro Que sigues brillando Hace ya tres siglos Que te acuñaron Cruzaste los mares Compraste un esclavo Perdiste una guerra Fundaste cien bancos Moneda de oro Reyes y virreyes Pagaron fronteras Compraron las leyes Te hicieron pedazos Rascaron tus bordes Fundieron tu oro Cambiaron tu nombre Bendito tu brillo Moneda de oro Nos has hecho libres Nos has dado todo Bendito tu brillo Moneda de oro Nos has hecho libres 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 Venido tú y yo, moneda de oro Y yo, moneda de oro Y yo, moneda de oro